Bueno, realmente estamos contentos, hemos fijado una idea y usted sabe que estas ideas mayormente tienen una base y después tienen agregados, tiene gente que se suma, nuestra familia, nuestras hijas que ponen lo suyo, Irma que siempre estuvo ahí desde su ángulo viendo qué es lo que puede aportar, pero básicamente lo que vemos y estamos contentos, que el objetivo principal que era esa interacción con el que nos visita acá en Puerto Iguazú se está logrando, también gracias al personal que fue preparado, que sigue tomándolo como suyo, esto va a ir avanzando, pero lo más importante es que el objetivo básico que era que nuestra selva se ve como verde pero no se ve lo que está adentro en este lugar, un poquito de eso podemos mostrar y con la posibilidad que esto siga avanzando y dando todos los recursos desde el punto de vista productivo fuera de los parques. Bueno, y hacemos un poquito de historia y dice Otto, Irma puso lo suyo, seguramente que Irma sigue empujando al lado o a la par, ¿no? Totalmente, siempre y hasta que pueda lo voy a hacer, pero quiero destacar el enorme, enorme esfuerzo, ayuda y disposición de mis tres hijas y mis tres yernos. Entonces, sin ellos, bueno, estaríamos por la mitad hoy. Tenemos que agradecerles a ellas y estamos estirando junto al carro para poder, bueno, sobrellevar tantas cosas que se presentan sin estar previstas. Bueno, ¿y cómo fueron los primeros días? Nos contaban, yo en particular no estuve, pero aquí Darío que ya acompañaba en ese momento uno de los primeros troncos y de ahí empezó todo. Sí, eso hace, bueno, más de 20 años. La Aripuca era un cuarto de lo que es hoy el predio, el parque. Estaba solamente el portal de entrada y la Aripuca sin el techo, imagínate. Y ya estábamos recibiendo a los turistas para poder seguir porque fue todo hecho a pulmón y estábamos agotadísimos en todo sentido. Entonces, bueno, con las visitas de los turistas obtuvimos la parte económica tan necesaria y también la otra parte que, bueno, nos alentaban en todo sentido para que continuemos y no desfallezcamos. ¡Gracias! ¡Gracias!